Desde nuestra experiencia, hemos reconocido que la mejor forma de aprender inmunomatología es desde la evidencia y la práctica. Por ello, hemos diseñado un diplomado que busca fortalecer las competencias técnicas de todos los colegas que tienen interés en esta ciencia, empleando el análisis de casos clínicos, la interpretación de algoritmos, la comprensión de los fundamentos y el paso a paso detallado de las técnicas inmunomatológicas, hemos creado conceptos que fácilmente pueden ser llevados a la práctica. Generamos un ambiente de autoevaluación constante que permite fijar los conceptos, evidenciar el conocimiento y los logros obtenidos para hacer un aprendizaje significativo. Además, para actualizarte en los últimos avances de la inmunomatología, haremos una aproximación a la inmunomatología molecular y la inmunomatología plaquetaria. Y no menos importante, tendrás la oportunidad de interactuar y compartir experiencias con colegas de toda Latinoamérica. Acompáñenos a vivir esta maravillosa experiencia de aprendizaje colaborativo.